Esta conferencia comenzará a grabarse. ...de Economistas sin Fronteras, la oligopolización de la economía. Esta sesión se marca dentro de una colaboración habitual y que ya se remonta a hace muchos años de Economistas sin Fronteras con el Colegio Vasco de Economistas. A través de esta colaboración hemos pretendido poder acercar a los y las economistas vascos otra forma de hacer economía, un foro de divulgación para poder reflexionar de forma crítica sobre los principales acontecimientos económicos que en cada momento van marcando la sociedad y por lo tanto servir también como un puente entre la economía crítica o las alternativas económicas, la divulgación económica y los y las colegiadas del Colegio Vasco de Economistas. Y la presentación de estos dosieres... ...ha sido una de las vías que hemos identificado como que más éxito han tenido a la hora de despertar el inglés... ...y las economistas vascas y por extensión al del resto de economistas y de personas interesadas en este tema. Como si eres de Economistas sin Fronteras, son una publicación con carácter trimestral que Economistas sin Fronteras lleva realizando desde ya hace 10 años. El número 39, que es el que presentamos hoy, la oligopolización de la economía, no es el último, sino que acabamos de publicar el número 40, que se acaba ahora mismo de publicar bajo el título de Hacia la reorientación del modelo productivo de la economía española. Y todos estos dosieres, desde el 1 hasta el 40 más reciente, podéis encontrarlos a través de la página web de Economistas sin Fronteras. Además, desde hace cinco años, contamos ya con 16 ediciones de estos dosieres traducidas a la euskera. Por lo tanto, estamos muy orgullosas de poder tener una amplia difusión de esta publicación, que es un poco nuestra joya, ya que hemos pretendido tocar todos los temas que en cada momento hemos considerado que podrían ser monográficos de carácter divulgativo para que toda persona interesada pudiera acercarse a la materia desde una perspectiva no excesivamente ni académica ni técnica. De esta forma, desde hace 10 años, hemos tocado temas desde la cooperación al desarrollo, como a la más reciente crítica o análisis crítico de la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, monográficos sobre sectores económicos como la energía o la fiscalidad, la alimentación, la demografía, alternativas económicas como la banca ética, el consumo responsable o la economía feminista y, como no todo, lo que tiene que ver con las políticas económicas y sociales. Estos dosieres están, además, realizados por personas que divulgan estos contenidos de manera completamente desinteresada y coordinados por un consejo editor de Economistas sin Fronteras que se encargan de seleccionar y adelantar esos temas que van a ser de interés en los próximos trimestres e invitar a las personas participantes a brindarnos sus artículos para reflexionar sobre estas cuestiones, como la de hoy, la oligopolización de la economía, en la que contamos con una amplia representación de las personas que han participado en este dosier, además de una invitada especial para que nos haga también un contexto más general. Me gustaría también comentaros brevemente, para ya dar paso a la persona que hará la presentación del dosier de hoy, cuáles son los artículos que componen este dosier coordinado por José Ángel Moreno Izquierdo y por Juan Jiménez Ullastres, que está hoy con nosotros, y que consta de los siguientes artículos. Uno de ellos, el creciente poder de mercado de las grandes empresas y sus implicaciones económicas, será presentado por la persona que lo ha redactado, por Antón Costas, de la Universidad de Barcelona. Tenemos también un artículo sobre la problemática fiscal de las grandes corporaciones, la ilusión, corrupción y paraísos fiscales, a Carlos de Carlos Cruzado, del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. También contamos con un artículo de Juan Torres, de la Universidad de Sevilla, sobre los conglomerados financieros, el poder sobre el poder, con otro artículo sobre los oligopolios tecnológicos, nuevas leyes económicas, viejas dinámicas corporativas, a cargo de Ignacio Muro, de Plataforma por la Democracia Económica y Economistas frente a la Crisis. También contamos con otro artículo sobre el IBEX 35 y el poder económico que ha marcado la historia de España y su futuro, a cargo de Rubén Juste, de Ancos, doctor en Sociología, con otro artículo titulado El Callejón del Gato Capitalista, disputas frente al poder corporativo y la nueva normalidad, a cargo de Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, con quien contamos también hoy en esta presentación, con otro artículo sobre la democracia en la empresa, una alternativa posible, a cargo de José Miguel Rodríguez Fernández, CHEMI de la Universidad de Valladolid, que también está esta tarde con nosotros. Y por último, como todos los dosieres, también se comenta un libro que se recomienda en el dosier, y en este caso el libro se trata de El oligopolio que domina el sector eléctrico, de Enrique Palazuelos y cuya revisión está hecha por Rodolfo Rieznik, ¿de acuerdo? Pues sin más, después de haber hecho este repaso de los contenidos de este dosier, que podéis encontrar en nuestra página web, como os comentaba, doy paso a Juan Jiménez Ullastres, uno de los coordinadores de este dosier, quien mejor para poder hablarnos de él. Juan Jiménez es catedrático en Economía Aplicada de la UNED, de quien también ha sido rector, y es fundador, expresidente de Economistas sin Fronteras, y actualmente patrono y continuo e incansable colaborador. Por lo tanto, Juan, te voy a pasar la palabra para que puedas presentar el dosier y a las personas que van a estar esta tarde con nosotros, y reitero al resto de participantes que se nos han unido en los últimos minutos, que por favor mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados, para que podamos tener una sesión sin interferencias, y que por favor hagan uso del chat para trasladarnos sus comentarios y sus reflexiones. ¿De acuerdo? Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotras. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos y a todas las personas que están aquí, más de 100 que están acompañándonos y alguna más seguramente que se incorpora. Muchísimas gracias una vez más al colegio que nos acoge, esta vez no tan físicamente como otras veces. Yo he tenido ocasión de alguna vez estar presente en Bilbao, y de verdad que es un gusto esta colaboración de muchos años entre las dos instituciones. Muchas gracias a los ponentes y a la redacción que nos acompañan y que iré presentando paulatinamente. Como ha dicho Laura, este número está dedicado al tema de los oligopolios, esta sensación de que cuando estudiamos economía, pues se explica siempre ese mercado ideal de competencia perfecta, en el que ese juego de intereses entre las distintas empresas, entre los distintos agentes, nos llevan a la mejor de los mundos, a la optimización del uso de los recursos. Desgraciadamente vemos que en la realidad actual el mercado de competencia perfecta realmente no existe, pero no es que haya pequeños fallos, que haya pequeños problemas, sino que ya realmente en la mayoría de los sectores hay un claro fenómeno de oligopolios, si no de monopolios. Los campos tecnológicos nuevos prácticamente estamos en situaciones de monopolios que hasta ya en Estados Unidos están siendo objeto de investigación y de oligopolios claros en todos los ámbitos, productivos, financieros, etc., con consecuencias muy importantes. Una, que claro, todos esos análisis que hacemos en la teoría y en tantos modelos de un funcionamiento de un mercado en competencia, resultan falsos si no se meten todos estos temas de influencias de poder, de poder de mercado, pero también poder político, algo de eso hablaremos a lo largo de esta tarde, de condicionantes generales, de que ya los agentes no están participando en igualdad de circunstancias, no ya los trabajadores con la presa, que siempre pasó, sino tampoco los consumidores en cuanto tales, y todo ello nos obliga a cambiar todos nuestros análisis. Pero además es que nos obliga a un análisis de preocupación, porque claro, este mundo de oligopolios está llevando a situaciones que pueden llegar a afectar a temas básicos. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el tema de las vacunas y unos pocos laboratorios que controlan de alguna forma el mercado y también están imponiendo condiciones que no dejan de ser preocupantes. Bueno, pues desde distintos puntos de vista, análisis, sectoriales, generales, jurídicos, sociológicos y por supuesto económicos, hemos analizado en el dossier siempre intentando lo mismo. Son personas expertas, pero que hacen un trabajo no muy largo, seis, siete, ocho folios, páginas, para que no cansen realmente a la persona que se acerca al tema, pero con profundidad, sin citas y demás, pero que cualquier persona lo puede entender. Y de la calidad de los ponentes, pues lo vamos a ver ahora mismo. El primero de ellos, que es uno de los autores, de hecho el que realiza el primer artículo, es mi querido amigo, colega y compañero, Anton Costas, que se puede ir enchufando la cámara y el micrófono. Anton es muy conocido, es catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona y consejero de varias empresas, pero además es que es columnista en diarios tan prestigiosos como El País, la vanguardia del periódico de Cataluña. Anton es columnista, sí, es una referencia para casi todos nosotros y además esa relevancia se ha visto reflejada también en su elección para la presidencia del círculo de economía que preside desde hace unos años. Anton siempre es generoso, siempre dice que sí a todos los tíos en los que los amigos le metemos y está aquí para acompañarlos. Entonces, bueno, en el artículo de la revista cuentas un poco cómo efectivamente se ha producido ese fenómeno de la oligopolización. Yo te diría ir un poco más allá. ¿Es posible evitar esta oligopolización del capitalismo? Antón, tu turno. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Es un placer. Diría un honor esta invitación y la oportunidad para estar en esta conversación con todos ustedes, con la gente de Economistas sin Fronteras, del Colegio de Economistas Vascos y con todos ustedes. Insisto, gracias. Un placer. La pregunta, si es posible. Sí, es posible y además de posible creo que es necesario y me atrevería a decir que es urgente revertir esta situación creciente de poder de mercado que ha aparecido en la mayor parte de las industrias tradicionales y de una manera muy particular, casi sorpresiva, en los nuevos monopolios digitales. De hecho, ya hemos enfrentado esta situación en el pasado. Lo que estamos viviendo es una especie de déjà vu, de algo que nos recuerda, aunque no lo hayamos vivido las personas que estamos aquí, que ocurrió a la salida de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial cuando uno de los diagnósticos de la Gran Depresión fue exactamente este, el excesivo poder de mercado que habían alcanzado en aquella época, a principios de siglo, una serie de empresas en general en todas las industrias. Por lo tanto, la respuesta primera, Juan, es, sí, es necesario, es posible y es necesario. Pero como todas las cosas importantes, como todas las medidas, las políticas económicas importantes, no va a ser fácil a mi juicio, ¿no? Porque, ¿por qué motivo? Porque romper el poder de mercado implica confiar en la competencia. Y esto, que dicho así parece fácil, no es tan fácil. En primer lugar, porque los políticos, en general, no son siempre muy favorables a la competencia. La capacidad de los lobbies, de la dimensión política del poder de mercado de las empresas, influye de una manera muy importante en los políticos. En segundo lugar, y quizá esto es más sorprendente, porque tampoco los consumidores ni las asociaciones de consumidores son muy proclives a la defensa de la competencia. Mi propia experiencia me dice que en muchos casos desconfían de la competencia. Y en tercer lugar, no será fácil tampoco, porque hay una corriente de pensamiento, de pensamiento económico y de pensamiento político-económico en un sentido amplio, especialmente desde el progresismo, desde la izquierda, que confunde la crítica al capitalismo, o al menos aquellas formas más perversas del capitalismo, confunde esta crítica con el sistema de mercado, con la crítica al sistema de mercado. Y si no somos capaces de distinguir entre la crítica al capitalismo monopolista o oligopolista actual de lo que es el sistema de mercado, nos va a ser muy difícil, Juan, revertir estas situaciones de poder de mercado. Yo, si me permiten aquí un apunte, que es como una especie de declaración personal, yo como economista me siento muy desnudo cuando no puedo confiar en las virtudes del sistema de mercado, porque me quedo desasistido. Y a mi juicio, el mercado, el sistema de mercado, se puede defender perfectamente desde el lenguaje de las virtudes, desde ese tipo, en todo caso, después en el coloquio, si quieren entramos un poquito más en esta cuestión. Pero insisto, si nosotros identificamos, como se hace en muchas ocasiones, leyes del mercado, como, de hecho, la falta de mercado, aquella expresión de un ministro español y vicepresidente, cuando dijo, es el mercado amigo. No, no, eso no es cierto. De lo que usted me está hablando no es de las leyes del mercado, es al contrario de la existencia del no mercado. Por lo tanto, mi primera reflexión para responder a tu pregunta es que sí que es necesario, sí que es posible, perdón, revertir las situaciones de poder de mercado que tenemos ahora, de concentración en la mayor parte de las industrias y de situaciones de oligopolio y monopolio, pero que nos va a ser difícil porque, insisto, hay mucha resistencia a aceptar, a comprender y a aceptar las virtudes de la competencia. Ahora bien, creo, sin embargo, que ha aparecido ya un cambio muy importante en el clima académico en relación con las virtudes o los defectos del poder de mercado. Como el tiempo es escaso, permítanme solo una referencia para mí, es sorprendente, no lo que viene, pongo por caso, de centros académicos que históricamente fueron siempre favorables un poco a la competencia y que vieron siempre con cierto recelo al monopolio y al oligopolio. Para mí lo más sorprendente y lo más interesante y probablemente lo que va a ser más efectivo es que centros académicos de alto nivel o al menos de mucho prestigio, que hasta ahora, en las últimas décadas, había mantenido, por un lado, una actitud complaciente con las situaciones de poder de mercado, con las situaciones, insisto, de concentración, con las situaciones oligopolísticas o de monopolio. Esta complacencia veo que está revirtiendo. Un caso para mí muy significativo y que les recomiendo a aquellas personas que tengan mayor interés en este tipo de cuestiones es lo que está ocurriendo en la Escuela de Economía de Chicago. Acaba de publicar un librito, un e-book muy interesante, editado por Luigi Zingales, uno de los economistas de origen italiano, pero norteamericano, de la Universidad de Chicago. Con ocasión del 50 aniversario de la publicación de ese artículo que muchos de ustedes han leído y, como mínimo, han oído hablar de él, que es el artículo de Milton Friedman de hace 50 años, ahora, en el mes de septiembre, de hace 50 años, donde afirmaba que la única responsabilidad social de las empresas era maximizar el beneficio para los accionistas. Esto, como saben, se convirtió en un mantra, no solo del mundo corporativo, sino también de las escuelas de negocios y, en algún caso, también de las universidades. Pues bien, hoy este mantra está cuestionado, como saben, no entro mucho en él, pero para mí lo interesante, insisto, es que centros, como es la Escuela de Economía de Chicago, que han sido siempre muy partidarios, o al menos no han sido recelosos de las situaciones de concentración, de oligopodio, ahora, sin embargo, lo están siendo de una manera que, insisto, me sorprende. Les recomiendo, en todo caso, a los que estén interesados, leerse algunos, probablemente más que leerse todo el libro, es leerse la introducción de Luigi Zingales. Expresa muy bien el cambio que está teniendo lugar en el mundo académico, en el mundo de la investigación económica sobre la economía industrial y sobre los mercados, en el ámbito también del liberalismo económico. Yo le doy mucha importancia, no entro, en todo caso, en mi artículo, si tienen interés lo pueden leer y me disculparán que no haga el resumen aquí, pero yo le doy mucha importancia al cambio de clima intelectual, de clima académico, porque sin este cambio no creo que sea posible en los próximos años que aparezcan políticas económicas en nuestros países que consigan romper esas situaciones de monopolio. Recuerden, si tengo que apoyarme en alguna cita de autoridad, recuerden cómo acaba la teoría general de John Maynard Keynes, cuando al final, al cerrar el libro, Keynes dice que la mayor parte del pensamiento de los policy makers está basado en viejas ideas de economistas ya muertos y que es necesario, con una especie de tormenta, que saque este viejo pensamiento para que el nuevo, que era el que él defendía en aquel momento, Keynes, puede entrar. Esto creo que está ocurriendo y esto me hace ser optimista, insisto, Juan, en que es posible revertir estas situaciones de monopolio. Las medidas, quizá mirándola ahora, es también interesante el ver cómo en los dos últimos años el giro de los bancos centrales está favoreciendo esta actitud antimonopólica o antigoligopólica. ¿Por qué motivo? Los bancos centrales esperaban que a la salida de la crisis del 2008, en la medida en que llegase la recuperación, tal como decía la curva de Phillips, esa recuperación trajese consigo una reducción del desempleo y en la medida en que eso ocurriese, un aumento de los salarios. Eso es la curva de Phillips. Los bancos centrales quedaron sorprendidos a partir del año 14, 15, 16, al ver que la recuperación ya fuerte en nuestras economías, sin embargo, no traía un aumento de los salarios. Y eso es un cuestionamiento importante para su política monetaria que va dirigida a aumentar la inflación, a evitar la deflación. Y en este sentido es curioso como desde hace dos o tres años los bancos centrales se están interesando en ver en qué medida la concentración empresarial, el oligopolio, puede ser una de las causas importantes del estancamiento de los salarios, cuando no de la caída. Este también es un segundo elemento, además de ese nuevo clima académico al que acabo de hacer referencia, este también es un nuevo actor que viene en apoyo de la necesidad de romper las situaciones de poder de mercado, de concentración y de monopolio. Acabo. En todo caso, para después, son los diez minutos ya que me ha dado Juan. Bueno, en cuanto a las medidas, las medidas, yo en mi artículo, de pronto, y cuando lo comencé a escribir, no lo tenía en la cabeza, me fui de pronto a Joan Robinson, como saben, la economista británica de los años 30, de la primera mitad de los años 30, una discípula en la primera etapa de John Maynard Keynes y que dio lugar, creó un poco una nube corriente de la especialidad de la economía, que fue la economía de la competencia imperfecta. Bueno, buscando un poco también medidas en mi trabajo, llegué a ella, a Joan Robinson. Y hoy las medidas que tenemos que aplicar son las medidas que Joan Robinson ofrecía ya en los años 30 para romper aquella situación. Ella decía que había que ir por la línea de salarios mínimos. Esto es importante, pero no es lo más determinante. Decía que había que reequilibrar el poder de la negociación. No tiene que haber que ir por la línea de salarios mínimos. Trabajadores de lo contrario, a ver, que era fundamental la política antitrass, la política de defensa de la competencia. Y cierro tal como comencé. Por lo tanto, romper las situaciones de oligopolio, las situaciones de poder de mercado, exige confiar en la competencia. Si no confiamos en la competencia, difícilmente vamos a poder romper las situaciones de poder de mercado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antón. Recuerdo lo de cerrar los micrófonos, por favor, porque hemos oído algunos ruidos que interferían la intervención. Y vamos con la segunda de las ponencias, con esta misma concisión. Gracias por la disciplina, Antón. Esta, la segunda, la debemos a Adoración Guamán. Muchísimas gracias. Perdón que he cerrado la cámara. Y estando hablando me parece feo. Ya. Adoración, muchísimas gracias por estar con nosotros. Puedes ir encendiendo la cámara y el micrófono mientras te presento. Sé que andas muy liada y, sin embargo, has hecho el esfuerzo de acompañarnos. De verdad, muchísimas gracias. Ella es profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia y ahora, pues, ahí su especial lío, es directora general de Coordinación de la Vicepresidencia Segunda de la Generalitat Valenciana. Entre otras muchas cosas, activa voluntaria en muchísimas actividades y es profesora invitada de Flaxo en Quito y coordinadora del grupo de trabajo sobre, precisamente, Lex Mercatoria, Derechos Humanos y Democracia. Esta especie de armadura jurídica de la oligopolización en la que ella es experta y que nos viene muy bien que nos habla, porque se habla un poco de que el poder de los oligopolios está llevando a una cierta burbuja de impunidad por parte del derecho y las empresas. Pues, sobre esto nos va a hablar Adoración. Muchísimas gracias de nuevo por estar con vosotros y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a las organizadoras de este seminario, a la Economistas sin Fronteras, ese magnífico dossier que habéis publicado y, bueno, darme la oportunidad de estar aquí compartiendo tarde con compañeros a los que he leído, de los que he aprendido, a los que he citado, pues, la verdad es que es un honor. Y antes de entrar, bueno, confesar que hace una jurista, ¿no?, en un foro de economistas, no me resisto a hacer yo también una pequeña confesión al hilo de lo que el profesor Antón Costas estaba comentando. Yo sí desconfío de la competencia, yo soy una de las que desconfío de la competencia desde la izquierda, pero no creo, por lo menos creo no confundir las leyes de mercado con el capitalismo, sino, tengo claro, y de hecho hice mi tesis sobre el derecho de la competencia, creo que el mercado en situación de libre competencia no falseada no produce justicia social ni redistribución de la renta de asqueza. Y en este sentido, como jurista, cuando me siento desvalida, es cuando no puedo confiar en las virtudes de la actividad, o al menos en las virtudes del Estado, que incida en las leyes de mercado a efectos de asegurar esa justicia social y esa redistribución. Supongo que sobre esto también podremos debatir, vuelvo a confesar, soy jurista, y como jurista, creo que en un poro de economistas sobre este tema estoy obligada a hablar de una de las cuestiones en las que me he especializado siguiendo los pasos de un amigo de muchas de las personas que están aquí, de Juan Hernández de Mizarreta, leyendo y aprendiendo de lo mal, y se trata de esta armadura de la impunidad, de la impunidad de las grandes corporaciones y de las transnacionales. De hecho, el dossier comienza con una afirmación clara, apodíptica diciendo que las grandes empresas transnacionales controlan los principales sectores económicos y se vertebran y llegan a todos los rincones del sistema económico a través de las complejas cadenas de valor. Y sigue diciendo en esta introducción que el poder creciente de las empresas transnacionales se consolida y se extiende hacia otras dimensiones, la política, la jurídica y la cultura. Lo voy a dedicarme a la segunda de ellas, a la jurídica. Y hay seis vertientes de esta dimensión jurídica que se encuentra constreñida o atrapada por el poder de las transnacionales que querría comentar brevemente para desarrollar este tema de la armadura jurídica. En primer lugar, el elemento constitutivo de esta armadura jurídica que es la lex mercatoria. En segundo lugar, los elementos regulatorios y no digo normativos y podríamos entrar en muchísimo debate porque realmente cada vez es más complicado encontrar una norma dentro de la lex mercatoria que cumpla con todos los requisitos de lo que yo diría que es una norma jurídica que parten del principio democrático. Por tanto, hablamos ya de regulaciones. Los sujetos, estados capturados o cómplices, empresas transnacionales y cada vez más las grandes instituciones financieras, el sustento ideológico que hemos teorizado tanto en el autoritarismo de mercado, las víctimas, personas y derechos humanos, comunidades, etcétera. Yo creo que la principal víctima aquí le podríamos llamar el derecho internacional de los derechos humanos y luego las respuestas. Y aquí, por supuesto, voy a acabar y voy a intentar decir todo esto en diez minutos, hablar un poquito de cada cosa en diez minutos de la respuesta en la que hemos confiado y de donde hemos aprendido y nos hemos formado como militantes en el ámbito internacional muchas de las personas que seguro que estamos aquí o vinculadas, por ejemplo, con el Omal, que es el Binding Creek. Cuando hablamos de empresas transnacionales, en realidad estamos hablando del ángulo muerto de los derechos humanos y normalmente, bueno, cuando hablamos de ese tema lo idóneo es relatar un crimen, un crimen corporativo, podríamos hablar de Bopal, de Chevron, de Brumadinho, de Mariana, podemos hablar, por supuesto, del Rana Plaza. Y me gusta especialmente, aunque está manido, el crimen del Rana Plaza, porque si te pones a estudiar realmente el momento económico y la historia económica del desarrollo de Bangladesh y en ese sentido estudias el Rana Plaza como un desenlace más que posible, un desenlace que además deriva del comportamiento consciente de las transnacionales. Por eso me llamaba mucho la atención cuando el profesor Costas decía está cambiando y en realidad se está cuestionando esta frase, esta frase que hemos utilizado tantas veces de que las empresas solo tienen un deber que es ganar dinero, se cuestiona por la responsabilidad especial empresarial y dicen no, ahora además de ganar dinero tiene una responsabilidad social. las empresas que consiguieron hundir el Rana Plaza y que mataron a 1.129 personas tenían todas firmadas, la responsabilidad social empresarial tenían todas firmadas las auditorías y ninguna la cumplió. Ninguna autoría fue o vice para evitar el crimen corporativo. El Rana Plaza nos evidencia como evidencia Sheffron como evidencia Brumadinho como evidencia Mariana que las empresas internacionales violan los derechos humanos a través de las actividades realizadas a lo largo de las cadenas, cuanto más bajo sea el eslabón mayor es la gravedad de la violación y que la mayoría de las violaciones se salgan con impuridad. Pero si nos quedamos únicamente en el crimen que es donde normalmente ponemos el acento o solo vemos la punta del iceberg. Si ahondamos un poco más observamos que ese comportamiento empresarial viene permitido impulsado con un amplio conjunto de normas por esta lex mercatoria tratados de comercio de inversión memorando entendimiento con las SIPIS y luego la propia élite empresarial. De hecho como decía antes el modelo de desarrollo de Bangladesh el boom de Bangladesh si leemos un poco la literatura especializada en este país nos muestra cómo la inserción del país en cadenas de valor mundiales fue una estrategia de las élites nacionales para explotar por las élites transnacionales lo que le llaman el ready-made garment que es la industria de la moda y que ha sido este instrumento de desarrollo a través de las cadenas de valor lo que ha acabado pues provocando esta serie de crímenes y es cierto un desarrollo económico pero desde luego una situación crítica para los derechos humanos como comentaba hay un elemento que da sustento a todo esto que no nos da tiempo a desarrollar que es el llamado autoritarismo de mercado del cual se habla desde los consensos neoliberales Washington Bruselas de nuevo Washington y que este autoritarismo de mercado sustenta la lex mercatoria que podríamos citar por supuesto a Juan Andrés de Bizarreta y al resto de autores vinculados con el Omal para afirmar que en realidad la lex mercatoria es un nuevo orden económico jurídico global con un amplio conjunto de reglamentaciones regulaciones etcétera la profesora Pistor le llama el código global del capital podríamos o código del capital pero en realidad lo que nos interesa es saber cuáles son sus vertientes y ya lo he dicho antes disposiciones de las instituciones financieras internacionales y yo subrayaría el papel del Fondo Monetario Internacional porque además creo que en este cambio de discurso entre el Fondo Monetario Internacional el cambio de discurso que señalaba antes el profesor Costas el fondo lleva fundamentalmente desde el principio de esta pandemia protagonizando un cambio de discurso hay quien afirma que el fondo se ha hecho vegano yo lo dudo mucho porque una gran parte de mi vida anterior en los últimos años la he pasado en Ecuador y he visto el último memorándum de entendimiento entre el fondo y Ecuador que sigue básicamente la misma estrategia de acumulación por disposición de provocar esa acumulación por disposición de provocar estos cambios normativos internos para potenciar el poder de las élites internacionales e internas bien por tanto Alex Mercatoria tiene muchísimos digamos soportes jurídicos los tratados de libre comercio de inversión fundamentalmente aunque últimamente me estoy centrando más en el estudio de la PMI realmente y creo que por eso nos conocimos con Juan y otras personas uno de los grandes pilares de Alex Mercatoria donde yo empecé a vincularme con ella son los tratados el tratado el TTIP o el Z o todos los que estudiamos durante años cuando hablamos de los sujetos de Alex Mercatoria tenemos a los estados capturados o cómplices recordamos el concepto de la captura corporativa traguado por Oxfam entre otros y donde vamos a situarnos especialmente por el foco de atención de hoy por supuesto son las empresas transnacionales desde la postura jurídica y más como profesora de derecho laboral el interés por estudiar las empresas transnacionales siempre ha tenido además del enfoque de derechos humanos y de los crímenes corporativos el otro enfoque que es las condiciones de trabajo en estas empresas y cómo el trabajo en estas empresas se va degradando no solamente hacia abajo que es la imagen más clara en la esclavitud moderna en la imagen más clara sino también el impacto en los salarios de las matrices ¿por qué esta estructura transnacional de la STN? ¿por qué las grandes cadenas de valor? primero para eludir y evitar el poder sancionatorio del estado donde está la matriz en segundo lugar para buscar hacer ese dumping social dumping de derechos humanos dumping ambiental para buscar los estándares más bajos y situar además a los estados en esta carrera a la baja para competir para atraer a las propias empresas en este sentido vemos como la estrategia de desterritorialización de las empresas internacionales tiene un impacto jurídico claro y esta emancipación del IUS nacional del derecho nacional y en materia laboral por ejemplo no es solamente la emancipación del derecho nacional que marca una serie de salarios también del poder sindical y esto es fundamental cuando se desterritorializan empresas que en Francia por ejemplo cumplen con los estándares de derechos humanos y laborales perfectamente y además tienen un trato con los sindicatos perfecto y cuando encontramos existenciales en América Latina con una profunda o en Estados Unidos una profunda dinámica antisindical bien teniendo claro por tanto que hay una combinación entre los pilares de la lex mercatoria y las empresas transnacionales y que esta combinación se está reforzando con una actuación muy potente por parte de las instituciones financieras internacionales el diagnóstico que por otro lado se apoya mucho en obras de los autores que escriben en este dossier no puede acabar si no vemos el otro lado las resistencias creo que durante la década anterior la década entre 2010 y 2020 hemos visto un floreter de resistencias en contextos que se han ido convirtiendo en adversos estoy pensando en Chile estoy pensando en Ecuador por ejemplo donde además se ha producido un aumento de la presión sobre las clases populares vía acuerdos con empresas con instituciones financieras internacionales y esta imposición autoritaria de medidas que en realidad eran una acumulación por disposición una obturación de los mecanismos democráticos por ejemplo el último acuerdo entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional se aprueba por el gobierno de espaldas en el Parlamento como todos y tiene una serie de medidas brutales para las clases populares se produce un levantamiento popular que ya veremos qué consecuencias tiene eso fue hace un año tenemos más elecciones dentro de un mes en este sentido dentro de esta revuelta popular se han ido fraguando también algunas alternativas jurídicas siempre hemos dicho que la alternativa jurídica es una parte más es una lucha los derechos humanos son luchas que se plasman jurídicamente pero que tienen siempre una parte de construcción popular que luego acaba convirtiéndose en una construcción jurídica que da forma a esa lucha en este sentido estoy citando a Joaquín Herrera por supuesto en este sentido una de las luchas y la alternativa que yo planteo frente a esa armadura jurídica de la impunidad de la exmercatoria es sin duda el binding el binding treaty el tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos para cumplir estrictamente con el tiempo lo debería dejar aquí voy a coger un minuto más para hablar del binding treaty en materia de derechos humanos de derecho internacional de derechos humanos no existe ninguna norma jurídica que establezca responsabilidades para las empresas transnacionales a nivel internacional el problema es evidente cuando un estado es incapaz el derecho estatal es incapaz de aprender a las transnacionales cuando cometen trímenes porque se mueven se fugan tienen el velo corporativo etcétera necesitamos una norma internacional esto se lleva intentando desde el año 73-74 en las comunidades no se consigue hasta que gracias al poder popular en el año 2014 se producen estos momentos de encuentro entre luchas populares y estados estados en este caso Ecuador y Isláfrica que tienen representantes políticos que bueno apoyan las luchas populares y consiguen que se apruebe la resolución 26-9 por la que se creó un grupo de trabajo para intentar aprobar ese estado circulante ese grupo de trabajo lleva desde el año 2015 celebrando sesiones este año se ha producido la sexta sesión he tenido la gran gran fortuna de asistir a alguna de ellas en ocasiones como campaña global en ocasiones como Estado ecuatoriano y lo cierto es que a pesar de toda la resistencia por parte de la Unión Europea por parte de Estados Unidos cuando estaba dentro del Consejo de Erechos Humanos por parte de los Estados aliados los Estados satélites de Japón etcétera lo que sí que es cierto es que a nivel de construcción desde la ciencia jurídica crítica desde la construcción del campo popular de una alternativa y de una voluntad de crear un poder de crear una vía jurídica para someter a las empresas internacionales al menos tener responsabilidades creo que este proceso ha significado mucho oír hablar como señalaba el profesor Costas cuando oyes hablar ya a profesores de derecho internacional clásicos de que es necesario un tratado internacional y cuando de repente la ciencia jurídica ya no la crítica a veces también ortodoxa habla del binding treaty bueno entiendes que las luchas populares aunque no estén dando el vésito que queríamos y aún no se acaba la negociación pero va francamente debilitada esperamos que cambie ahora sí cambian las tornas en América Latina podemos tener esperanza pero aún así el proceso en sí ya está produciendo un cambio mínimamente esperanzador aunque sea en los pensadores y en la ciencia jurídica voy a dejarlo aquí creo que estoy siendo respetuosa con el tiempo y de nuevo muchísimas gracias por invitarme esta tarde gracias te recuperamos luego en el debate final y ahora damos paso a Gonzalo Fernando Ortiz de Zárate que también te puedes ir conectando investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina Paz con Dignidad donde dinamiza las líneas de investigación sobre capitalismo del siglo XXI y nueva oleada de tratados comerciales que se relaciona en parte con lo que hablaba de la relación pero la pregunta gracias también por tu participación en el dossier por estar aquí y la pregunta un poco es bueno de alguna forma la pandemia ha cambiado algo algunas dinámicas del capitalismo del siglo XXI un saludo grande para todos y todas y muchas gracias por la invitación a esta conferencia pues creemos que sí una de las líneas de investigación que llevamos en lo mal precisamente en estos momentos es ver qué mutaciones están produciendo en el capitalismo actual de acuerdo hablamos de mutaciones porque tenemos claro que no estamos en una fase radicalmente diferente pero sí que ciertas tendencias que venían reproduciéndose en esa vieja normalidad que nosotros llamábamos como capitalismo del siglo XXI pues en estos momentos se están acelerando se están deformando se están multiplicando exponencialmente por eso precisamente hacíamos alusión a la figura de los espejos cóncavos del callejón del gato que si alguien ha leído el libro luces de bohemia era la típica metáfora del desprepento y por tanto creemos también que son todos y todas hemos ido a una feria hemos visto esos espejos cóncavos en los que se deforma nuestra imagen que se agranda y se empequeñece precisamente creemos que estamos en ese momento en el que el capitalismo está atravesando el fondo del gato y algunos elementos se están mutando y se están destacando especialmente para ver un poco cuáles sean estos elementos que en estos momentos creemos que son los que están marcando alguna especie de tendencia en el capitalismo global tenemos que ver también cuáles serán muy someramente las características de ese capitalismo previo que como digo llamamos el capitalismo del siglo XXI en nuestra opinión y en lo que plasmamos en el artículo es que el capitalismo sí que estaba previamente en una crisis integral o sea la crisis la podemos definir de muchas maneras diferentes y con muchas dimensiones pero desde la perspectiva del capital sí que creemos claro que son dos las relevantes por un lado está en un momento y estaba en un momento en el que no encontraba sendas de crecimiento de incremento de productividad de inversión estables y generalizadas o sea es una cuestión que incluso hasta la OCD en un estudio de 2014 decía que no había esa perspectiva al menos hasta 2060 pero a la vez tiene que hacer ese esfuerzo en un momento de una crisis climática una crisis ecológica en la que pues fruto precisamente de ese de varios fenómenos pero también el cambio climático de agotamiento de recursos físicos materiales y energéticos va a tener que crecer o intentar crecer en un contexto de menores recursos digamos una novedad en la historia del capitalismo ante este contexto digamos lo que estaba planteando es una agenda de mercantilización de aquello que no lo estaba aquello que no estaba mercantilizado o que no estaba mercantilizado a escala global más vinculado a lo público a lo común que pueden ser los bienes naturales la compra pública los servicios es una ofensiva mercantilizadora una precarización de la vida incremento de las desigualdades un cierto desmantelamiento democrático que tiene mucho que ver precisamente con lo que ha hablado la adoración de esta ofensiva de tratados comerciales y de inversión un incremento de las tensiones geopolíticas que podemos ver sobre todo en esa pugna con la hegemonía entre China y Estados Unidos en la que Europa pues estaba un poco con un vidado de piedra un incremento de los relatos reaccionarios de extrema derecha que van ganando peso desde puntos de vista clasistas patriarcales racistas y demás y una economía que como hemos dicho lanzaba esta ofensiva mercantilizadora sobre lo público y lo común que por supuesto asumía la financiarización como digamos la fórmula más válida en estos momentos de producción del capital pero con todo lo que incluye eso en términos de vulnerabilidad y que planteaba la famosa cuarta revolución industrial el capitalismo digital de plataforma como el horizonte de promisión digamos como aquello que podía hacer iniciar una nueva onda expansiva una etapa digamos de crecimiento generalizado eso digamos es la fotografía a 2019 y atravesando el capitalismo ese callejón del gato en 2020 nos encontramos que algunas de esas tendencias que estaban ya apuntando se han consolidado yo destacaría en ese sentido seis una primera sería la relevancia el protagonismo de la cuestión de la deuda hemos hecho que estamos en una economía muy financiarizada y eso nos genera grandes problemas y grandes vulnerabilidades que se demostró en este año 2008 que no se ha resuelto digamos en términos de regulación del capital ni mucho menos y vemos como desde hace ya bastantes años se sigue las políticas de cuantidad y sin esa expansión cuantitativa que ante cualquier tipo de crisis lo que se está respondiendo también en 2008 tarde en Europa pero en Estados Unidos y mucho más evidente ahora lo vemos también con los fondos europeos con una inyección creciente de liquidez si en 2019 la deuda ya era el 322% del PIB mundial en estos momentos las cifras son mayores entonces lo que tenemos es economía financiarizada para rato y economía muy vulnerable a depender de estas dinámicas del corto plazo y la explicación una segunda tendencia que destacamos también en estos momentos es que vivimos un momento muy convulso por un lado por el tema de la destrucción que podemos llamar de destrucción creativa este concepto de Schumpeter que dentro de su pensamiento ultraliberal decía que bueno al final toda la competencia sin regulación llevaría a que aquellos agentes menos preparados menos productivos menos capaces desaparecerían en favor de otros se está generando una especie de destrucción creativa no sabemos si para generar una nueva onda pero por lo menos sí que está habiendo mutaciones tanto en sujetos estamos viendo como por un lado los fondos de inversión cada vez están ganando más peso no vemos cada vez más situado grupos como Vanguard grupos como Blackstone que incluso se convierte en el volumen ambiental de la Unión Europea o la noticia que ha salido hoy mismo de que al final un fondo australiano ha lanzado una OPA sobre Innaturti esa parte en sujetos también estrategias de las grandes empresas vemos como también pues bueno sean de unos sectores u otros están produciendo cierres de empresas respiros y demás mutaciones localizaciones deslocalizaciones eso también va a ser un fenómeno actual y sectores digamos está bien también la mutación en sectores que pudieron protagonizar el capitalismo en el siglo XX por el final la automoción la aeronáutica y demás como están en un momento de crisis todos los vinculados sobre todo a la pandemia con el turismo hostelería y otros son los que estuvieran están destacando pero eso como lo voy a señalar a continuación porque para mí es como la tercera el tercer elemento de estas mutaciones es que ya sí que surge como un ave fénix digamos un nuevo ave fénix corporativo que sería un poco el sujeto que plantea protagonizar esta nueva etapa del capitalismo que sería esa articulación entre el capitalismo digital o el capitalismo de plataforma como podemos decirlo la economía verde que sería también otro elemento que también surge como un elemento estratégico ante la situación de colapso ecológico todo el conglomerado pues industrial militar y las finanzas y creo decir que estamos digamos que no son diferentes tipos de capitalismo como se nos quiere vender sino que son formas de capitalismo muy vinculadas al final ¿quién es el que está financiando a Uber? pues el fondo catarí ¿cuánta necesidad de energía tiene la economía digital? pues ya se está aumentando comentando que simplemente en las en el almacenamiento de datos vía streaming y demás ya se está generando un gasto energético mayor que el de la liberación civil en estos momentos es decir digamos que son un conglomerado y al final de finanzas buscando inversión en sectores estratégicos por la vez un digital necesitan también de una nueva forma de energía ante el agotamiento de recursos fósiles que es la economía verde y pues toda esta lógica un poco también de industria militar en un momento también de convulsión y conflictos ¿no? todo este nuevo sujeto será capaz de llevarnos a una nueva onda expansiva como he dicho antes en estos momentos todavía no lo ha demostrado lo que sí ha demostrado es que tiene una capacidad de adaptación mucho mayor al momento actual ¿no? un momento de confinamiento y recubrimiento en casa un momento de precarización del trabajo un momento pues también de mayor control y seguimiento de la sociedad y de la gente y por tanto sí que plantea como puede ser un poco el marco en la actuación pero ni mucho menos a día de hoy ha demostrado la capacidad de generar esa onda expansiva lo que sí ha demostrado es en sentido contrario una mayor capacidad de acabar con la competencia es decir los campeones globales a los que habla también Muro en uno de los capítulos del dossier es decir que esa plataforma que es capaz de dominar un único mercado un único empresa global eso es fruto también del capitalismo digital la mercantilización superior es también fruto del capitalismo digital y también son unas dinámicas que parece que se adaptan por esta situación actual en cuarto lugar también vemos como una de las dinámicas actuales importantes es precisamente que el relato que marca un poco la agenda del capitalismo es lo verde y lo digital son necesidades de este momento es decir lo verde es que no hay otra opción lo digital es algo que sí o sí va a marcar el futuro de nuestra economía pero se nos hace ver que es un relato digamos de un capitalismo diferente al capitalismo industrial extractivo y demás yo creo que también es uno de los ejes que tenemos que analizar en este momento hasta qué punto realmente se está entendiendo este relato de una manera progresiva muchas veces se hace más bien con una lógica de un relato alternativo con una realidad diferente y poniéndola a la sociedad social corporativa digamos como agente voluntario a trabajar en defensa de este relato en quinto punto creo que también lo que se ha hecho claramente es ya entrando en el ámbito político es una generalización de los conflictos y por un lado también el conflicto social yo creo que también vamos a ver en los siguientes años yo creo que ese proceso se va a incrementar pero también de ese conflicto por la hegemonía por la hegemonía mundial al final tenemos lo que antes era una disputa más o menos basada en la guerra comercial aunque sabíamos que puede ser otra cosa ya parece una guerra abierta entre Estados Unidos y China y como he dicho antes pues con un condiado de piedra que por el momento es Europa y ahí también tiene todo su esfuerzo en generar ese plan de recuperación digital y verde vemos como Estados Unidos pues tiene todavía el peso del dólar mantiene todavía su hegemonía diplomático política mientras que China pues tiene un comportamiento bastante mejor a lo largo de la pandemia está planteando una estatística comercial mundial y de alianzas como se ha puesto en manifiesto con la entrada en vigor del acuerdo asiático por el RCP y también tiene pues una serie de ventajas en términos de 5G de economía verde y por tanto ahí la disputa está planteada en su momento idónea y por último ya para destacar la última idea recordemos una financiación con un problema deuda mayor un momento de convulso de destrucción creativa una de ceniz corporativo un relato verde digital mayores conflictos y una captura del Estado creemos que es una de las cuestiones que en estos momentos destacan al final como al final el Estado sigue siendo un elemento importante para el desarrollo corporativo y se están lanzando pues estas dinámicas de alianzas público-privadas y defensa de las grandes empresas por parte del Estado como un agente de inversión pública como un agente también incluso de renta básica planteado incluso por el FMI y que tiene un papel realmente importante en el desarrollo de ser eso serían ya por lo que entonces los elementos y dejaría para el debate un poco cuáles serían un poco también en este sentido las propuestas que haríamos para intentar revertir esta situación Muchísimas gracias comprendo que meter en poco tiempo tantas ideas es complicado y os agradezco el esfuerzo vamos ahora con José Miguel Rodríguez Hernández también colaborador del dosier muchas gracias por estar con nosotros es profesor titular de economía financiera en la Universidad de Valladolid en la facultad que fuiste decano y además estás un poco en tu casa hoy de nuevo porque eres miembro del colegio baso economista efectivamente vuelves a tu casa bueno pues aquí ya después de todo este panorama global que se nos ha fijado pues cada uno ha ido apuntando algunas posibles alternativas y la pregunta iría un poco por ahí para cerrar esta primera parte que se nos está comiendo todo el tiempo que es un poco en este marco que os digo polarizado hay razones para defender y posibilidades un marco empresarial diferente que experiencias hay pueden crecer como ves esas alternativas muchas gracias Juan muchas gracias a los organizadores a los dos coordinadores de este número al Colegio Vasco de Economistas y Economistas sin Fronteras la verdad es que cuando me invitó José Ángel Moreno a participar en este número yo creo que lo hizo por amistad dice en cualquier número que coordino yo pues hay que meter algo de empresa y entonces llamó a Chemi y va y lo hace bien pues tenía esa sensación y digo bueno qué voy a decir esta tarde ahora que acabo de oír todo esto me confirmo en que realmente sé todavía menos lo que voy a decir y voy a decir por qué si observamos lo que hemos escuchado esta tarde en realidad se están diciendo cosas bastante distintas unas se están describiendo una situación que es algo así como el modelo financiero o accionarial de empresa con todas sus consecuencias políticas económicas y sociales y nada ha cambiado y reconozco que eso es lo que describí en mi primer libro sobre gobierno de la empresa y por otro lado Antón Costas al principio ha hablado de Luigi Cingales y algunos cambios incluso en la Escuela de Economía de Chicago y el caso es que yo también hablé de eso mismo a la vez que hablaba del otro en el mismo libro ¿qué está ocurriendo? yo creo que lo que está ocurriendo es que tenemos primero un gran problema se dice por ejemplo empresas que se dice que son socialmente responsables hacen todo esto claro porque tenemos un primer problema y es que entendemos por responsabilidad social corporativa es más ¿realmente alguien sabe lo que es la responsabilidad social corporativa? no es un concepto difuso confuso profuso manipulado etcétera pero por otro lado a la vez hay propuestas que surgen desde la teoría lo que pasa es que bastante desconocidas que a partir de ahí se pueden construir nuevos modelos de empresa entonces estamos en una especie de contradicción y en una especie de dinámica difícil de qué es lo que se va a imponer y por ahora algunas realidades son muy ligeras muy pequeñas muy débiles recuerdo perfectamente que cuando empecé a escribir sobre esto ya encontré a gente que sin conocer todavía el capitalismo de plataforma y todo lo que hemos visto ahora decía vamos a empresas que ya no serán empresas que ya no serán instituciones sociales no durarán el tiempo sino va a ser como las catedrales en la edad media se llama al maestro Mateo y a cinco aprendices y te hacen el pórtico de no sé qué y se les echa y así vamos cambiando entonces eso es ir en contra del modelo de empresa como institución social es más en el plano teórico eso también existía no solamente era un ejemplo práctico existía ese ejemplo ¿a qué me refiero? pues por ejemplo Oliver Williamson en uno de sus libros decía en el principio existían los mercados claro ¿qué estaba diciendo? en el principio existían los mercados y los mercados estaban junto a Dios y los mercados eran Dios el principio del evangelio de Juan estaba sacralizando el mercado dentro de ese mercado existían empresas que en un mundo ideal lo que ha dicho Antón al principio que estaba muy bien traído lo del mundo ideal en realidad en ese mundo ideal no hay razones para que existan empresas lo que hace Williamson es introducir coste de transacción y podíamos introducir los factores tal que existen empresas de la misma forma que en lo que nos han enseñado del equilibrio general competitivo de Arrow de Bray McKenzie no existen empresas no pueden existir por los propios supuestos entonces tenemos que el mundo ideal no tiene sentido a la empresa e incluso hay una práctica que dice si es que la empresa como institución social carece de sentido y en ese contexto se defiende el modelo accionarial de empresa cuando no has definido qué es la empresa se defiende una economía basada en la competencia como dice el modelo general de equilibrio competitivo cuando no hay esa competencia entonces son contradicciones por todas partes entre lo ideal y la realidad la práctica y la teoría voy a intentar precisar algunas cosas para avanzar yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es volver a la dinámica que teníamos desde hace 200 años de la ilustración la ilustración una cosa es la ilustración escocesa y otra es la cosa es la ilustración francesa la ilustración escocesa forma un capitalismo compasivo en que todo lo más es un capitalismo de caridad de leyes de pobres y en cambio la ilustración francesa es la voluntad general la justicia distributiva y de esa dinámica no hemos salido y los economistas podemos clasificarnos automáticamente en un grupo u otro y esto genera unos debates que persistirán continuamente porque son alineamientos en gran parte sobre comportamiento humano y en el fondo en el fondo de todo sobre creencias y percepciones está pues algún famoso libro sobre la falacia de Adam que decía que al final la economía es como la teología por tanto una cuestión de creencias y de qué pensemos bien pues en medio de toda esa situación aclarado que siempre vamos a tener otras formas de pensar lo siguiente que quiero hacer notar es que no es lo mismo una empresa que una sociedad mercantil un contrato de empresa es una cosa y un contrato de sociedad mercantil es otra precisamente en el artículo que va en el número lo que hago es basarme y podía haber otras posibilidades pero en lo que ha hecho la escuela francesa que llamamos el colegio de los Bernardinos que ha estado reflexionando en Francia sobre todo esto esto vamos a decir a nivel de empresa digamos francesa de un tamaño muy excesivo ya veréis por qué digo después otra cosa y ahí han dicho que lo primero que tendríamos que lograr es aclarar qué es una empresa qué es una sociedad mercantil y definir un nuevo estatuto de empresa que no tiene por qué ser igual que el estatuto de la sociedad mercantil la sociedad mercantil conduce fácilmente a un modelo accionario financiero en el que ocurren todas esas cosas que hemos visto que tradicionalmente pues Juan Hernández y Zubizarreta que también me honro en conocer etcétera ha descrito en sus trabajos con los problemas jurídicos internacionales que esto significa de regulaciones que no de controles legales reales etcétera pero por otro lado podemos intentar definir un contrato de empresa como institución social en que los partícipes que son diversos tengan no ya como se suele hacer en la práctica de la responsabilidad social unos resultados más o menos vamos a decir de atender sus necesidades hasta cierto punto pero siempre con la supremacía o el predominio de los accionistas sino lo que yo vengo llamando un gobierno empresarial alargado ampliado extenso en definitiva y eso cambia el tema el gobierno corporativo desde que se inventó esta palabra por ILS quiere decir el poder político en la empresa y entonces lo que estamos hablando es quién tiene el poder político en la empresa y cómo eso podría cambiar y efectivamente empieza a haber experiencias al respecto pero no solo experiencias también la teoría volvamos de nuevo a Luigi Gingales el italiano este que está en Chicago que ha citado antes Antón Costas parte de lo primero que yo aprendí sobre esta posibilidad viene de ahí vienen de sus estudios curiosamente en Escuela de Chicago sobre nueva teoría de los derechos de propiedad y a partir de ahí se puede justificar una nueva participación en la empresa a partir de ahí sumamos la vieja visión de Pigou de las externalidades 100 años tenemos ya de esa aportación y unas externalidades para un economista de oficio es una razón importante una empresa que genera externalidades es una empresa que debe responder debe internalizarlas y puede dar origen precisamente a un nuevo gobierno corporativo en que participen muchos estijones pero tiremos también por ejemplo de la señora Penrose y veremos que ella definió todo el trabajo de la teoría de equipos y cómo trabaja un equipo hoy en este momento por mucho que se diga por ejemplo yo soy amigo de Luis Garicano pero discrepamos entonces ¿qué es lo que pasa? Luis siempre dice que su propio análisis microeconómico le lleva a ello hace análisis del tipo un bufete de abogados que está formado por diferentes abogados y que comparten un piso unos gastos y unos auxiliares administrativos y poco más entonces cada uno de ellos hace una cosa diferente pero yo siempre le digo es que eso no es una empresa cuando quisiéramos hacer Windows 11 no consiste en sumar 20.000 ingenieros en un patio puesto uno de otro tras de otro no cuando entramos incluso con conocimientos genéricos en una empresa nos especializamos trabajamos en equipo y ahí aplicamos todo lo que hemos aprendido en teoría del conocimiento de la teoría del aprendizaje que es otra razón más para ver que el nuevo gobierno de la empresa tiene que ir por la participación de diferentes estijoles y luego por último tenemos el tema de los riesgos es que en realidad acceso de decir que los únicos que sufren riesgos son los accionistas es falso es más los accionistas ya lo dijo un importante premio Nobel inglés en realidad pueden diversificar sus inversiones los que somos de economía financiera decimos que a partir de 25 o 30 títulos distintos bien elegidos esa cartera está diversificada el riesgo específico prácticamente desaparecido y queda solo el riesgo sistemático o general bien pues sin embargo un trabajador no puede trabajar en 25 o 30 empresas simultáneamente siempre que la empresa sea una institución social otra cosa es si convertimos a la empresa en un conjunto de comisionistas riders repartidores que lo mismo trabajan para no se sabe cuánta cosa por eso en el fondo hay aquí unos debates teóricos y prácticos importantes pero sería esto distinto la empresa y la sociedad mercantil buscar un nuevo contrato de la empresa con un nuevo sistema de participación y eso lleva a otra cosa importante no se logrará si los dirigentes de las empresas no cambian de mentalidad y a esa gente se le puede obligar por la ley o por los incentivos o tal vez por las dos cosas incentivos se pueden dar incluso leyes se pueden dar y muchas veces que lo que falta a los políticos es voluntad para poder hacerlo en casi todos los programas políticos de los partidos españoles las últimas elecciones viene algo sobre la responsabilidad social corporativa y una serie de cosas pero ninguno se atreve a decir cómo aplicamos eso en la práctica con medidas legales de política económica sí o de política fiscal sobre el tratamiento de ciertas retribuciones de los directivos pero también de derecho mercantil porque podemos regular todo lo que es en el derecho en la ley de sociedades de capital desde los dividendos hasta el capital social hasta el tema de la reserva legal hay muchas formas de intervenir en eso fiscalidad leyes etcétera y junto con eso incentivos claro se puede fijar la retribución de los directivos unido no a cuánto valor genera para los accionistas sino a otros indicadores se está haciendo en Canadá se está haciendo por algunas empresas españolas y eso puede tener un diferente tratamiento fiscal que si resulta que no haces esa digamos esa ventaja fiscal y dejas que sigan creando valor para los accionistas por tanto yo creo que todo esto hay una posibilidad de hacer cambios y por último y ya veo que está apareciendo ahí Juan ya estoy llegando yo al límite de los 10 minutos a ver por último he dicho antes que hablaba de empresas grandes he dicho Francia Colegio de los Bernardinos bien pues hay una interesante aportación desde la Universidad de Grenoble de un joven economista que ahora está destacando mucho en Francia ha quedado como segundo economista en cuanto a su calidad en premios de joven economista y tal que es Virgil Casagnon Casagnon eso es lo he pronunciado mal entonces este hombre está estudiando la empresa Mundo la firma Mundo que dice hoy y creo que tiene aportaciones muy interesantes por su conexión entre poder y economía al fin y al cabo en Francia siempre eso ha sido importante desde Perú se ha estudiado mucho la conexión poder-economía pues este hombre lo está estudiando y ese estudio de la firma Mundo tiene un pequeño manual para sus alumnos pero luego tiene libros más esudos incluido su tesis doctoral que es de hace unos años pero se acaba de publicar ahora en serio pues va diciendo que por qué no empezamos de nuevo aplicamos teoría económica para que se vea que la parte de la teoría está unida el concepto de la empresa Mundo puede ser un bien común privado pero bien común es decir es un bien privado pero lo vamos a convertir en un bien común ¿cómo regulamos eso? y esto es interesante y por último al hilo de todo esto efectivamente han surgido iniciativas una está en el País Vasco el Parlamento Vasco ha presentado una proposición curiosamente asombrosamente respaldada por todos los grupos políticos para un nuevo modelo de empresa vasca está muy basada en la idea de las cooperativas de Mondragón yo creo que tendría que ser más ambicioso se basa mucho en lo que es la participación de los trabajadores pero está ahí lo ha hecho la Fundación Alix-Mendiarrieta y ha hecho lo mismo en el Parlamento Navarro pero es que iniciativas en Gran Bretaña existen tanto del Partido Laborista como de académicos en Estados Unidos por mucho que nos sorprenda existen y además de senadores demócratas bien conocidos y luego hay otra experiencia reciente que es Francia Macron en el año 19 ha metido una nueva ley ha promulgado una nueva ley que es la ley Pacte que refuerza el poder de los trabajadores y orienta hacia un nuevo modelo de empresa con mayor participación con comités multi-stayholder etcétera etcétera y eso se puede hacer de hecho los franceses hace mucho tiempo que tenían lo que llaman ellos una empresa de interés colectivo una empresa cooperativa de interés colectivo y es una curiosa empresa esta cooperativa porque no solamente trabajo y capital sino muy diferentes stakeholders por tanto resumen yo creo que hay ideas teóricas que se pueden aprovechar aunque sean nacientes débiles segundo hay iniciativas prácticas y tercero desde luego sin embargo el panorama hoy sigue siendo el que se ha explicado aquí en algunas de las intervenciones previas muchas gracias 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 a mí os pido a los ponentes que activéis la cámara para entrar en el diálogo final la verdad es que quiero agradeceros porque ya habéis tenido un cierto diálogo en vuestras intervenciones y eso yo creo que lo ha hecho más vivo y tanto en las discusiones debates que ha habido en el chat como entre vosotros que ya ha habido un inicio de debates hay en el fondo parecidas cuestiones un poco las dudas sobre el significado de la competencia qué aspectos positivos tiene qué aspectos negativos bueno ya Adam Smith nada sospechoso decía que cuando unos empresarios se reúnen es para restringir la competencia y por lo tanto que el Estado debía estar vigilante pues un poco cuál es el papel del Estado para defender la competencia para también bueno digamos esas dudas de la autorización de que el mercado la competencia puede llegar a la eficiencia pero no a la equidad entonces también desde esa perspectiva hay otra intervención o lo mismo que ha salido también de defensa de derechos humanos de el papel que puede jugar el Estado en este sentido pero al mismo tiempo os hago una sola pregunta porque andamos ya mal de tiempo pues para que un poco en vuestra intervención pues hagáis una reflexión sobre estos problemas al mismo tiempo habéis planteado varios las dudas que surgen de cada vez mayor poder sobre los gobiernos la cierta perversión de la democracia no ya temas de puertas giratorias sino lobbies influencia en tratados en normativa etcétera con lo cual además de las discusiones teóricas pero la discusión es decir bueno es que aunque el Estado quisiera intervenir podemos esperar que tenga libertad suficiente para poder intervenir en el sentido adecuado bueno es un batiburrillo de problemas han salido más o menos en los chats han salido en vuestras propias intervenciones y como ahora tenemos pues 10 minutos un cuarto de hora porque queremos ser puntuales en el final también pues pues os pediría que hagáis una intervención dentro de este además de problemas podríamos decir políticos pero que no es política en el fondo pues pues que cuál es vuestro punto de vista por el orden que queráis quien quien rompe el fuego si no lo hago por decreto inverso inverso al que hemos tenido antes inverso al jajaja te quieres reservar eso Antón es un juego sucio ¿eh? te voy a decir yo exactamente lo contrario que le tocaba Antón que le tocaba Antón que fuera el mismo ahora vamos a hacer un sorteo entonces a ver por quién empezamos no por qué número pues venga gozalo bastante neutral bastante neutral uno de los de las citas que suelo poner en las diapositivas para mis alumnos es de Stiglitz que yo creo que dice la realidad dice no podemos conseguir resolver todas las imperfecciones de los mercados y todos los problemas que tienen los mercados mediante regulación y tenemos que recurrir a comportamientos más allá de la regulación legal el problema es cómo conseguimos una teoría de incentivos que realmente modifique eso yo veo muy difícil que a través del Estado con solo regulación y normas legales se puedan conseguir avances completos incluso significativos por tanto podemos conseguirlo por otra vía y a mí una persona como Stiglitz que no me parece especialmente orientado hacia una economía muy muy ortodoxa dice no tenemos que completarlo con algo que llamamos entre comillas responsabilidad social pero que hay mucha gente que dice no lo llamemos responsabilidad social porque nadie sabe lo que es eso sino que le llamemos un nuevo modelo de empresa o le llamemos simplemente una nueva teoría de incentivos aplicada a los directivos y el problema yo veo que es de diseño de esa teoría de incentivos y al final al final al final es de mentalidades es decir la cuestión como siempre es y ha salido de pasada creo que lo ha dicho Antón en lo que se enseña en las universidades y en las facultades yo creo que eso es muy importante el modelo de empresa de sociedad y demás que estamos enseñando desde hace pues desde la revolución o la contrarrevolución neoconservadora o conservadora de los años 80 del siglo pasado por tanto yo creo que utilizar los dos tipos de instrumentos aprovecho para hablar de mi libro Economistas sin fronteras acabamos de publicar un estudio sobre la enseñanza de la economía con opiniones de mucha gente que recomiendo Venga Gonzalo que te quedaste con ganas de hacer propuestas antes además No, sí yo quería decir que bueno que para mí toda medida que sea de control del poder del mercado en defensa de la competencia incluso de nuevas fórmulas empresariales en sí son positivas me parece que son insuficientes como he dicho antes estamos en un momento de una profunda crisis que marca el escenario de una extrema competencia que también a pesar de esta oligopolización de la economía existe una competencia muy fuerte a nivel global existe también un marco de asimetría normativa muy fuerte al final una ley fuerte de los mercados de la exmercatoria de la lavadora y así son también unas empresas enormes y que se estructuran en unas cadenas globales de poder de valor en ese sentido ¿es posible la competencia o establecer medidas que le limitan la competencia? Yo lo veo muy complicado dentro de la lógica del sistema entonces si se pudiera estupendo pero sí que es verdad que todas estas características que he dicho hacen que estas empresas abanderen más un proyecto propio más basado en su voluntariedad y no en la regulación yo creo que de manera más allá o sea yendo más allá de lo que es esta competencia de estas nuevas empresas deberíamos acabar con toda esta arquitectura de la impunidad corporativa que tenemos en estos momentos en los tratados comerciales un ejemplo y también más que aumentar la competencia mi opinión sería desmercantilizar y descorporativizar sacar del mercado alguna serie de ámbitos los que ya dijo Polanyi en su momento que son esas mercancías ficticias que son el trabajo que son la tierra la naturaleza y demás y son las finanzas el dinero yo añadiría ahí también los datos de inteligencia artificial eso debería ser público comunitario y no mercantil y corporativo gracias adoración sí yo creo que cuando hablamos del tema de la regulación en realidad lo que estamos poniendo de vista también es que si en algún momento ha habido una hiperregulación es ahora y precisamente como comentaba Gonzalo es ahora cuando existe una hiperregulación pero por la vía del derecho comercial y está llegando y gracias a los tratados de libre comercio pero también a todas las normas que se dicen de liberalización interna pero que en realidad son de regulación así que el problema no es tanto derecho sí derecho no el problema es tener en cuenta que el ordenamiento jurídico que tenía como uno de los objetivos fundamentales la defensa de los derechos humanos está girando hacia la defensa de los derechos de las transnacionales si miramos el caso de Chevron por ejemplo y miramos el último laudo arbitral en el cual le dicen a la empresa transnacional a Chevron que tiene el derecho a la justicia y al proceso debido frente a las víctimas estamos ante la aberración jurídica de estar concediendo derechos subjetivos a empresas transnacionales que exactamente dar la vuelta al ordenamiento jurídico por tanto al hablar de esta digamos salencia a la regulación creo que tenemos que dar la vuelta en realidad es el momento en el que mayor regulación hay a mí me parece muy interesante el debate acerca de la responsabilidad social empresarial como decía José Miguel el problema es que la responsabilidad social empresarial que se esgrime en muchísimas ocasiones para dar una simple cobertura en la especie de envoltorio para ocultar ciertas ciertas prácticas pero que realmente debería debería de bueno de estudiarse o de analizarse o de intentar poner algunos y eso es una de las principales críticas con el tema de la RCE lo hemos hablado muchas veces con Gonzalo creo que ha salido de paraguas para muchos comportamientos antisociales antiderechos humanos de las empresas pero que desde luego es un concepto que en términos de enseñanza por ejemplo creo que tiene mucha potencialidad y hay otro término que es de la diligencia de vida y hay otras vías que yo creo que deberíamos explorar como la ley francesa de diligencia de vida que también se está explorando en el ámbito estatal y que va vinculado a la RCE pero es un pasito más allí es decir a las empresas está bien no solamente tenéis la responsabilidad social tenéis la obligación jurídica no estamos hablando de códigos de ética tenéis una obligación jurídica de una serie de comportamientos al menos de control sobre lo que hacen aquellos que trabajan para aumentar vuestra tasa de ganancia no dicho así como de manera muy facilona entonces en ese sentido creo que hay propuestas como la ley la ley francesa que es una propuesta de modificación del código mercantil en el cual acaban responsabilizando la matriz de la vigilancia del comportamiento de sus filiales podría ser interesante en materia de derechos humanos en materia de derechos laborales en materia de medio ambiente y por último coincido desde el punto de vista jurídico en la necesidad de enfocarnos en la enseñanza de otra o en otra enseñanza de las ciencias a las que nos ocupamos el derecho laboral por ejemplo es uno de los derechos que tiene históricamente una retórica aparentemente progresista pero que desde los años 90 a esta parte se centra mucho en cómo asesorar a las empresas o a los empresarios o a los futuros empresarios a una mejor gestión de la mano de obra con si la mano de obra no fueran personas y en ese sentido creo que es importante replantearse la enseñanza del derecho de la empresa del derecho laboral y por supuesto poner el centro en los derechos laborales y los derechos humanos en ese sentido sí que reivindico una enseñanza crítica del derecho y especialmente del derecho laboral y ya sin más dejo que cierre Antón que creo que toca Adelante Antón Muchas gracias vamos a ver tú nos hacías una pregunta de cuáles eran las virtudes por decirlo así del mercado de la competencia vamos a ver para pensar la realidad y actuar sobre ella tú necesitas tener un esquema mental en la cabeza para pensarla y proponer cosas este esquema es diferente cada uno tiene el suyo o al menos hay muchas formas de pensar el mío mi esquema mental tiene como un elemento importante la noción de sistema de mercado el sistema de mercado no hay tiempo pero estaba buscando mientras hablábamos un libro que sabía que tenía por aquí que es el de Charles Lindblom que es un no es un economista es un politólogo muy conocido de la universidad de Yale y en un momento dice es perfectamente posible estudiar economía durante muchos años sin entender el sistema de mercado yo me licencié en la universidad sin entenderlo mis profesores tampoco lo entendían mi idea insisto es esta es decir hay que tener algún esquema mental para pensar cada uno de nosotros tenemos el nuestro todos en general tienen algunas virtudes y algunos defectos el mío insisto es la idea de que o distinguimos la noción de mercado de sistema de mercado del concepto de capitalismo o de lo contrario va a ser muy difícil pensar y hacer propuestas segundo virtudes del mercado o de la competencia Juan tres al menos asequibilidad creo que es el mecanismo que mayor capacidad tiene para proveer de bienes y servicios a los ciudadanos segundo innovación y eficacia no conozco ningún sistema que tenga históricamente mayor capacidad de innovación y eficacia y tercero y tercero la integridad moral hablaba antes de que el mercado es posible defenderlo desde el lenguaje de las virtudes de las virtudes éticas insisto ahora tercero el capitalismo es como el colesterol lo hay del bueno y lo hay del malo y utilizar una misma palabra para intentar describir el sistema económico norteamericano o británico el sistema económico centroeuropeo el sistema de capitalismo autoritario chino el sistema de capitalismo delictivo ruso utilizar un mismo término para describir realidades socioeconómicas tan diferentes nos va a llevar a mi juicio a la confusión sin duda el capitalismo el que a mí más me gusta el que tiene menos colesterol no es eterno pero creo que tiene los siglos contados en este sentido que me interesa reformarlo reformarlo en la línea de stiglitz o reformarlo en la línea de cingales es decir orientarlo de nuevo como se hizo después de la gran depresión de los años 30 y de la segunda guerra mundial orientarlo de nuevo a la prosperidad inclusiva a la prosperidad para todos y creo que se puede hacer ¿cómo? mi idea es mi último libro sobre el capitalismo no hablo ahora de mi libro pero tengo un libro del año 2017 que es la nueva piel del capitalismo donde coincido con cosas que habéis dicho mi propuesta es un nuevo contrato social que tiene de nuevo tres elementos muy importantes que son los tres elementos o los tres pilares de la prosperidad de los países tenemos que tocar a los mercados a la competencia y al sistema capitalista y a la empresa tenemos que tocar al otro pilar que es el estado un nuevo estado social y tenemos que darle una fuerza y prioridad que no tiene al tercer pilar que es la comunidad los tres pilares de la prosperidad colectiva insisto para mí son mercado mercado con esa idea amplia estado social y comunidad si somos capaces de lograrlo probablemente no iremos hacia un mundo ideal pero al menos tengo la esperanza de que las próximas décadas si logramos cambios de estos sean mejores que las décadas que acabamos de pasar muchas gracias muchas gracias vamos a ir cerrando os doy una oportunidad de 30 segundos a cada uno de los ponentes si queréis añadir algo cerrar con alguna idea un eslogan una fuerza es que es importantísimo estoy aprendiendo muchísimo yendo al profesor cuando habla de volver a reorientar el capitalismo y esto entronca con algo que hemos teorizado mucho desde los juristas que son las externalidades negativas de aquel estado social aquel estado social tuvo como externalidad negativa el patriarcado tuvo como externalidad negativa la depredación del medio ambiente y la depredación de las economías periféricas y sin eso tampoco se entiende cómo se construyó creo que hay que tener muy claro que cualquier otra construcción que propongamos tiene que partir de los errores gravísimos errores del estado del estado social y en ese sentido es importante también tener esas líneas que se construyó sobre las mujeres y la explotación de las mujeres sobre la explotación del medio ambiente y sobre la explotación de lo que llamaban el tercer mundo sin duda lo firmo lo firmo Temi querías decir algo que no has dicho que no bueno pues muchas gracias adoración resto de los ponentes público en general yo creo que habéis resaltado para los economistas el tema de incentivos adecuados es probablemente de los instrumentos más eficaces y en el fondo queremos contribuir con estos debates a un incentivo importante y es que la sociedad civil tome consciencia de los problemas y analice en profundidad esos problemas no tenemos varitas mágicas pero hemos aportado elementos creo para que cada cual pues encuentre más razones en favor de un compromiso social en favor de esos cambios que necesitamos creo que ahora Laura se va a despedir nos va a cerrar el acto y de nuevo muchísimas gracias muchísimas gracias a Gonzalo Antón a Chemi adoración y a Juan por vuestro tiempo por vuestra generosidad para participar en este debate y hacernos esta presentación de vuestros puntos de vista tan documentados y además con un debate entre vosotros que también es muy interesante al Colegio de Economistas como no por permitirnos siempre hacer esta difusión a través de las personas colegiadas y a todas las asistentes y asistentes que habéis estado hoy con nosotros buenas noches y nos vemos en la próxima presentación del siguiente dosier Esquerri Casco Esquerri Casco Agur Agur buenas noches Agur Agur